¡Hola YouTube! Bienvenidos un día más al canal. Hoy estoy con Óscar. ¡Hola! Que vamos a hacer la prometida review de Reina Roja de Juan Gómez Jurado. En el vídeo de hace creo que dos semanas estuve diciendo que habíamos empezado este reto, esta lectura conjunta. No habíamos hecho nunca una lectura conjunta, ni nosotros ni con otras personas. Y mi idea era ir leyendo el libro simultáneamente. ¿Pero qué ha pasado? Eso sí, imposible, porque yo cuando me pongo... no tenía pensado leerlo tan rápido, porque bueno, trabajo y otras cosas que hago en mi día a día, pero la verdad es que puse el sábado, me puse el sábado pasado a empezar a leerlo y casi que el lunes, me parece que el lunes por la noche lo acabé, lo acabé súper rápido. La verdad es que es un libro súper adictivo, entonces sí que es verdad que pasa un poco con todos los thrillers, bueno, con todos todos no, pero pasa un poco con el género del thriller, que se presta mucho a que sea adictivo, por aquello de que quieres descubrir quién es el asesino, si lo hay, o quieres descubrir qué está ocurriendo, y te engancha mucho porque es un continuo cliffhanger, ¿verdad? Es un continuo esperar a ver una resolución de las tramas que van ocurriendo. Sí, aparte que se nota que me consta que Rodrigo Cortés, que es uno de los que siempre me acompañan en los podcast y tal, se nota que hay manos como un poco de película, porque la verdad es que te deja los cliffhangers famosos, te los deja al final de cada capítulo, y además lo hace muy bien porque los capítulos no son muy extensos, a lo mejor tienes 8, 9, 10, 12, 15 páginas y te pasa a otro tema o a otro momento de la historia y se te hace muy ameno y muy rápido y te dan ganas de leerte el siguiente capítulo enseguida. Para los que no lo sepáis, Juan Gómez Jurado, que es el autor de Reina Roja, es una persona súper activa en redes sociales y que además podemos escuchar en podcast. Es uno de los colaboradores, de los comentaristas, de Todo Poderoso, que es un podcast súper conocido, creo que es de la cadena SER, ¿no? ¿Todo Poderoso? Todo Poderoso, no, lo hacen en el espacio telefónico. Ah, en el espacio telefónico, perdón. Aquí hay dragones es de Podium Podcast y ahora mismo no me acuerdo, bueno, sé que hacía algo en serie. Bueno, hace varios, yo creo que el más conocido es Todo Poderoso, pero después sí que es verdad que también podemos escucharlo en Aquí hay dragones. Y hace referencia, sobre todo al final del libro, con los agradecimientos a sus compañeros de Todo Poderoso porque se ve que han tenido parte, o sea, que han tenido opinión sobre cada uno de los textos que iba escribiendo Juan Gómez Jurado a lo largo de la creación de este libro, ¿no? Por introduciros un poco, para los que no hayáis leído nunca un libro de Juan Gómez Jurado, creo que tiene tres en el mercado, tiene el paciente, que a mí me encantó, por cierto, y te lo regalé. Que no te lo has leído todavía. Todavía no. Bueno, pero lo tienes en pendiente porque es súper adictivo. Es súper adictivo. Tiene cicatriz, que yo no lo he leído, pero tú sí, y tiene Reina Roja. Y el próximo, creo que 24 de octubre, si no me falla la memoria, 23 o 24 de octubre, saca la segunda parte de Reina Roja. Creo que tiene uno anterior, que creo que está ambientado en algo de Sevilla. Hablo un poco de memoria, si no, después lo buscamos y si no lo ponemos por ahí. Sí, los que conozco son estos. El paciente, cicatriz y Reina Roja. Y el próximo que saldrá en octubre. El caso es que Juan como jurado siempre ha escrito thriller. Y thriller súper adictivo. En el paciente a mí ya me pasó que no pude parar de leer de principio a fin. Lo leí súper rápido. Más rápido de lo que he leído Reina Roja. En este caso, Reina Roja se me ha hecho un poco de rogar. No por nada, sino porque... Bueno, pues por el trabajo. Porque yo pensaba leerlo también muy rápido. Pero al final, pues he tardado cinco días en vez de dos, que ha tardado Oscar. El súper traidor de este reto, porque se ha leído el libro sin esperar. No, hombre, simplemente que si es verdad que yo los fines de semana o entre semana tengo un poco más de tiempo libre y me da tiempo leerlo más rápido. Las excusas son gratis aquí. Pero la realidad es que íbamos a leerlo poco a poco. De hecho, él contó las páginas que tenía que leer cada día para hacer el reto en conjunto. Y dos días. Se lo ha ido en dos días. Bueno, esto simplemente significa que el libro es súper adictivo. Que nos ha tenido muy enganchados desde el principio hasta el final. Yo sí que tengo que decir que, por supuesto, este vídeo va a estar totalmente libre de spoiler. Porque el autor en el propio libro pide que no se destripee absolutamente nada de lo que ocurre. Y vamos a respetarlos. Pero sí que tengo que deciros que es un continuo esperar a ver qué es lo siguiente que pasa. Quién está detrás de cada una de las identidades. Cuál es la historia de cada uno de los protagonistas. O sea, es una tensión continua no solo por la trama en sí, la trama central, sino por las tramas verticales que tiene. Y que son las propias vidas de los protagonistas de este libro. Pues como una especie de equipo secreto, digamos, como si fuera la CIA. Como si fuera algo de, por ejemplo, un equipo de intervención que se ha hecho a nivel europeo, creo que era recordar. Cada país tiene que escoger el suyo y España pues coge su equipo en este caso. Sí, digamos que tienen que formar como a unos especialistas, a unos agentes secretos, por así decirlo. Para llevar casos de extrema seguridad y que además tienen que ser muy discretos en esa gestión. Porque las personas implicadas son personas muy relevantes. Entonces es esto, los protagonistas pertenecen o al principio del libro comienzan a pertenecer a este grupo. La estructura y la temática es fácilmente adaptable al cine y fácilmente adaptable a las series. Y a mí no me extrañaría nada que viésemos pronto una película o una serie de esta saga. Igual cuando termine la saga, si es una biología cuando termine el segundo libro, si es una trilogía cuando termine el siguiente, no me extrañaría nada ver una adaptación de esta historia en el cine. No me extrañaría nada. Bueno, y adentrándonos en la sinopsis del libro, ¿de qué trata exactamente este libro? Al principio yo me creía que iba a tirar por otro cauce, porque yo soy mucho de intentar adelantarme e imaginar un poco de lo que va antes de la lectura. Pero va como una especie de investigadores que van fuera de los cauces legales y tienen que buscar soluciones de una manera discreta para que los medios de comunicación, etc. no se enteren y se intenten resolver de eso de una manera discreta sin mucho alarde informativo. Sí, básicamente es un reto, digamos, ¿no? O sea, el libro es un reto continuo a los procedimientos policiales que tenemos en nuestro país y que yo creo que son aplicables al resto de países europeos, ¿no? Bueno, por no destripar mucho, ¿cómo se va a ir desenvolviendo el libro? Bueno, es un thriller, digamos que podemos decir como un thriller al uso en el que hay asesinatos y desapariciones que tienen que ser resueltas, pero sí que es verdad que tiene un guiño muy especial, muy particular a la sociedad española, porque conforme vas leyendo este libro vas identificando a algunos de los personajes, ¿verdad? Con nombres totalmente distintos, sin hacer referencia concreta a personas reales, pero tú puedes imaginar y puedes más o menos suponer a qué tipo de personas se está refiriendo, Juanjo, que es el jurado. Sí, incluso hay veces que creo que lo comentamos que desde el punto de vista de al leer uno un libro se intenta imaginar los personajes, cómo lo tiene en la cabeza y a veces incluso te choca un poco porque hay personajes a los que más o menos le puedes poner la cara directamente porque sabes, digamos, en la vida real quiénes son, entonces casi que lo que suele ser habitual en un libro, que es ponerle tu propia cara al personaje, en este caso muchas veces casi que te la presentan delante. Totalmente. De hecho nosotros lo hablamos, mientras que estábamos leyendo el libro, estuvimos hablando que, ostras, si yo fuera la persona a la que se está refiriendo, aunque me haya cambiado el nombre, pero la persona a la que se está refiriendo, y que es tan obvio para cualquier español que no haya vivido en una cueva en los últimos 20 años o 10 años, yo misma si fuera esa persona diría, ostras, te podías haber buscado a otra persona para matar o para hacer cualquier historia. La verdad que es algo curioso que no me esperaba en absoluto. Yo tampoco. No me esperaba que fuera, verás, no es fidedigno, ¿no? Pero que hay cosas que te puedes imaginar perfectamente y aparte conversaciones del día a día de, bueno, pues esta persona tanto o tal. Hay cosas muy de la calle que se hablan de esos personajes que te lo vuelca en el libro. Sí, 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 totalmente. Después otra cosa que a mí me ha sorprendido mucho del libro y que no sé si estabas de acuerdo conmigo, es esa vid cómica. Juan Gómez Jurado, ya os decimos que colabora en Todopoderosos, en Aquí y Dragones, siempre lo estamos escuchando continuamente en sus podcast en un tono muy humorístico y que además siempre en un marco muy cultural, pero con muchos topes humorísticos que además es que te ríes un montón. Si más o menos tienes algún conocimiento del tema del que están hablando, te puedes reír muchísimo con sus comentarios. Aparte hace una cosa que, por ejemplo, en Todopoderosos hacen mucho, que es que a lo mejor en un capítulo pues tienen una coletilla que siempre van repitiendo con una misma broma y en el libro ocurre con dos o tres cosas que siempre tiene una coletilla que va repitiendo y lleva como ese chascarrillo todo el rato durante todo el libro. Totalmente, de hecho es esto, que en momentos súper serios de la trama, momentos súper trascendentales para el procedimiento y para la evolución del libro, estás súper concentrado en el momento este dramático y de repente lees algo que es inevitable que te rías. Por otro lado, otra cosa que a mí también me ha gustado un montón del libro son los propios personajes. Aún teniendo personajes demasiado poco humanos, terminas cogiéndoles un montón de cariño y entendiendo muy bien sus circunstancias. Yo creo que los personajes crecen también mucho, sobre todo el inspector Gutiérrez, que digamos que es el personaje que empieza desde el principio del libro hasta el final, o sea, es el personaje más principal de la trama, el protagonista más claro, que tiene un crecimiento increíble dentro del libro. Y a mí también me ha sorprendido porque dentro de que es un personaje bastante cómico y que por otra parte intenta ser un personaje muy serio y asumir muy rápido, interiorizar muy rápido todo lo que le está ocurriendo continuamente en el libro y que su vida está cambiando absolutamente desde el principio hasta el final porque sin comerlo ni beberlo se encuentra metido en todos los problemas del mundo, es un personaje que se vuelve entrañable. Y es esto que mantiene una ironía en ciertos casos y un tono súper humorístico que al final consigue que, aparte de lo enganchado que estás durante toda la trama, también te sientas muy cercano a él, empatices muchísimo con él y con Antonia Scott. Aparte, todos los protagonistas, por ejemplo Antonia, etc., hay algunos que a lo mejor los puedo encasillar o que me los puedo traer a lo mejor de otro libro, o de una serie yo puedo, pero la verdad que John Gutiérrez es un personaje muy característico porque tiene características muy concretas que no lo había visto antes en otra serie o en otro libro o a lo mejor lo había visto separado, pero junto en el mismo personaje no lo había visto y le da... Tiene como mucha personalidad, o sea, ha creado un personaje muy cerrado y muy identificable con este libro. Sí que es verdad que a mí Antonia Scott, para los que seáis fan del thriller y hayáis leído los hombres que no amaban a las mujeres, Antonia Scott me recuerda muchísimo a Lisbeth Salander. Es este rollo un poco menos agresiva, pero es este estilo de personaje, o sea, es que es muy Lisbeth Salander. De hecho, diría que es la protagonista del thriller que más se puede parecer a esta estrella del thriller sueco. Yo que soy mucho de serie, a mí se me recuerda que si tus suscriptores lo han visto, en Homeland, la protagonista de Homeland, quizás no por la característica, por ejemplo, Antonia, que tiene una capacidad intelectual muy desarrollada, quizás no por ese ámbito, pero sí por otras características, de hecho, cuando la leía a ella casi que le ponía de imagen la protagonista de Homeland, y sí, por eso te digo que con Antonia quizás tenías algunas conexiones, pero con John es un personaje súper peculiar. Tengo que decir que a mí al principio John Gutiérrez me recordaba un poco a los hombres de Paco, lo que pasa es que después se va profesionalizando más, o sea, no tiene este lado cutre que tenían los hombres de Paco en sus actuaciones, se va profesionalizando un montón, pero sí que me empieza recordando un poco a eso por la parte cómica, pero después no tiene nada que ver porque es lo que estamos diciendo, que es un personaje con muchísima personalidad, que además está haciendo un trabajo increíble, y que la primera conexión puede ser esta, pero después se te olvida, porque según va avanzando el libro es John Gutiérrez, y es el personaje creado por Juan Gómez Jurado para Reina Roja, o sea, es que no es otro. Pero con Antonia Scott sí que es cierto, puedes hacer un montón de comparaciones con personajes de otros thrillers o con series, como estamos diciendo. Vale, pues por ir más al grano y no alargarnos mucho más, que yo creo que está quedando bastante claro cuál es nuestra opinión del libro, pregunta, ¿te ha gustado? A mí sí me ha gustado, vamos, de hecho... Te han leído súper rápido. Sí, pues soy lector, pero yo soy lector en el que me gusta disfrutar lo que voy leyendo poco a poco, no me gusta, igual me pasa con las series igual, no me gusta beberme una serie o comérmela dos días. Sí, es lector, pero no devorador. Claro. Y en esta sí es verdad que te hila muy bien, lo que hemos comentado antes, te hila muy bien todos los capítulos, el personaje tiene ganas ya de saber, bueno, pues cuando sepas este pequeño concepto de tal, ya lo dejo, y la verdad que te vas enganchando hasta el final. Y sí, 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 me ha gustado. A mí me ha encantado, de hecho estoy deseando que salga la segunda parte en octubre, que estoy segura de que si no hacemos lectura conjunta, igualmente lo vamos a leer. Dadle a like si queréis que hagamos lectura conjunta y así hacemos otro vídeo de la segunda parte de esta saga. A mí me ha encantado, la verdad, es que sí. Por ponerle pegas al libro, cosas que se me hayan quedado cojas, en algunos momentos, crítica, pero crítica sana, en algunos momentos hay ciertas cosas que yo creo que se le ha ido un poco de las manos. Cosas del tipo exageraciones a la hora de resolver un caso, o cosas que de entrada no te parecen para nada realistas, que te dan un poco la sensación de estar cruzando ya demasiado la ficción, cuando durante todo el libro ves que es un caso que puede ocurrir. O sea, todo lo que pasa en el libro, realmente te crees que eso pueda estar pasando en la vida real. Pero hay determinadas cosas que se cruzan con la ficción. Sí, a mí hay cosas, por ejemplo, Javier Cansado, que en los programas de Juan Gómez Burado siempre dice una cosa muy graciosa, que a mí, por ejemplo, cuando ven una película, va alguien con una maleta llena y le van dando como si la tuviera vacía, me saca de la película, ¿no? Sí, cuando son detalles. Hace como que pesa. O sea, a mí, cuando estoy metido en una historia, en una película, en un libro, hay ciertos, a lo mejor, bueno, ha ocurrido esto o aparece... De la nada. Sí. ¿Cuál es lo que pasa? Por ejemplo, eso pasa en las películas, en el famoso Deus Ex Machina, que de pronto aparece algo y se resuelve, bueno, porque se ha resuelto, porque así. Entonces, me ocurre en el libro dos o tres veces, que hay algo que me cogea y me saca un poco. Después, pues la historia sigue, te sigue enganchando y sigues adelante. Pero sí es verdad que hay dos o tres detalles que... Chirrían. ...se ha resuelto demasiado aleatoriamente. Exacto, es eso. Es que hay cosas que dices tú, a ver cómo sale de esta situación, y de repente se resuelve muy fácil. Esas cosas son las que a mí no me gustan de un thriller. Aunque el libro me ha encantado y me ha enganchado mucho, y la verdad es que es un libro que recomendaría un montón, pero sí que es verdad que tiene partes que digo yo, a ver, que aquí le hemos metido un poco de ficción porque no sabemos cómo salir del tema este. Que nos hemos metido a lo mejor en un varencional demasiado grande. Pero así ocurre también después, esto pasa mucho también, incluso con las series también españolas, o películas, libros, también meto toda la cultura española, que a lo mejor, por ejemplo, en el mundo anglosajón, de pronto llega alguien y se le cae a alguien diez mil dólares y le arregla algo, y tú ahí en la serie te lo crees y lo aceptas como que es así, y muchas veces somos muy puntillosos con otras historias, porque he leído decenas de libros que a lo mejor hay algo que no me ha cuadrado, pero bueno, que tampoco no es algo que te saque de la historia, ni nada así. Ni que vaya a ser que nos guste menos el libro, simplemente es que estamos haciendo una review y hay que comentar las partes buenas y las partes malas como parte mala, yo creo que hay momentos en los que hemos encontrado y lo hemos comentado además, estos puntos en los que nos han sacado un poquito de la realidad o de lo real que estaba siendo el libro, y te das cuenta que, bueno, pues esto aquí ha cojeado una mejita. Pero en general nos ha gustado un montón, así que lo recomendamos totalmente a los que os guste el thriller, a los que hayáis leído, a Joel Dicker, a Steve Larson, a estos autores que tan de moda se han puesto últimamente, estoy segura de que Juan Gómez Jurado también os va a encantar. La edición que nosotros tenemos del libro es este en tapadura, no hay otro de momento porque no ha salido todavía en bolsillo, ojalá hubiera salido porque ya sabéis que a mí las tapaduras no me gustan, pero bueno, es el que está ahora mismo y creo que el siguiente sale exactamente en la misma edición. La editorial es Penguin Random House y tiene 566 páginas, pero insistimos, que se pasan volando. No midáis este libro por el grosor porque es que ni lo vais a notar, es un libro que se lee rapidísimo. Bueno, pues hasta aquí nuestra review de hoy, nuestra lectura conjunta en la que Óscar se ha adelantado un montón de días, lectura semi-conjunta. Bueno. Antes de despedirnos queríamos recordaros que podéis escuchar los podcasts de Lola Hablasola todos los miércoles, a partir de las 8 de la mañana, en ebooks, Spotify, Apple Podcasts, y en iTunes. No olvidéis darle a like si os ha gustado y suscribíos. Esperad vuestros comentarios. Tanto si os ha gustado esta lectura semi-conjunta porque Óscar se ha adelantado y ha sido un traidor lector. Si os ha gustado el libro, en el caso de que lo hayáis leído, por favor comentarios sin spoiler. Si estáis pensando en leer el libro y a partir de esta recomendación os habéis decidido a ello. Y sobre todo, si tenéis cualquier comentario o cualquier aportación al canal, que a mí me encanta siempre leerlos. Pues nosotros os dejamos que ya se nos está yendo la luz. Nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo. Óscar, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Nos vemos la semana que viene. Un besito a todos. Adiós. 10 y 7, 8 barbaridades y... No, no, escúchame, escúchame, vamos a hablar bien. Óscar. Que me vas a hablar con la barbaridad, ¿no? Ahí ya. El famoso Deus Ex... Joder, ¿cómo sale así? Deus Ex Machina. ¿En serio tengo que repetir? En ebooks. Spotify. Apple Podcasts. No. iTunes. En ebooks. Spotify. Bueno, ¿de igual? No, pero me he tocado a mi Apple Podcast. Venga, pues yo digo iTunes. No, porque ahora lo voy a decir distinto. No. iTunes y Apple Podcasts. Es que queda mejor la que tiene la i antes de ir a Apple Podcasts. Y al final he dicho cómo se ve el tono. ¿Te gusta eso? Sí. Vale. Y ya está. No, pero me he tocado a mi Apple Podcasts. No, pero me he tocado a mi Apple Podcasts. No, pero me he tocado a mi Apple Podcasts. No, pero me he tocado a mi Apple Podcasts. No, pero me he tocado a mi Apple Podcasts. No, pero me he tocado a mi Apple Podcasts. No, pero me he tocado a mi Apple Podcasts. No, pero me he tocado a mi Apple Podcasts. No, pero me he tocado a mi Apple Podcasts.